Muy buenas, en este vídeo vamos a ver a qué campeones, objetos, runas e incluso botas tiene Riot pensado implementarle cambios. Primero de todo, vamos a ver qué es lo que dice un trabajador de Riot. La runa de compás letal es un poco más débil que otras alternativas para los campeones cuerpo a cuerpo. Así que le estamos dando un impulso después de que la runa de garras del inmortal, que es la que utilizan los tanques, pues fuera debilitado para ellos. Así que bueno, mejorar esta runa es básicamente un buff indirecto para campeones cuerpo a cuerpo como son. Bien, Maestro Jika por encima la utiliza muchísimo, Trandel, Yone por supuesto, Warwick, Yasuo, Tryndamere, etc. Esta runa, a pesar de que fue nerfeada, todavía sigue siendo una alternativa bastante buena para campeones que van con velocidad de ataque, como puede ser un Jax, Tryndamere o Yasuo. Así que bueno, ya veremos si con esos cambios estos campeones se animan más a utilizar la otra. Esto también es para mantener su nivel de poder aproximadamente igual tras el nerf de la espada del re arruinado. Reconocemos las preocupaciones por haber mejorado a Yone y Yasuo en el último parche mientras están dominando actualmente los mundiales. La razón fue que los cambios en el parche 14.19, que fue cuando nerfearon la mayoría de objetos legendarios, pues los nerfearon y estábamos restaurando un poco de poder mientras os inclinábamos más hacia los golpes críticos. Ya que sus objetos estaban demasiado centrados en el no crítico. Vamos, que en lugar de comprarse objetos que sean de críticos, se están centrando en los objetos de los luchadores, que les están dando daño, pero también aguante, como puede ser vida o resistencia mágica. Yo la verdad es que no tengo ni idea de a quién se le ocurrió la maravillosa idea de bufar a Yone, que ya de por sí es el campeón más roto que hay, con mucha diferencia, en los mundiales. De hecho, hasta hace poco su porcentaje de victorias andaba sobre el 80%, que es que es una animalada. De hecho, es Permaban o Pic, una de las dos. Aquí también dicen que el poder de habilidad sigue siendo un poco demasiado fuerte y está desplazando especialmente las botas de Yonia, que son las que te dan velocidad de habilidades. Por eso, estamos reduciendo el poder de las botas de Hechicero, porque creemos que las botas de Yonia están en un buen lugar y no queremos mejorarlas. Así que bueno, se vienen de nuevo debilitaciones para las botas de Hechicero. Acordaros que hace poco le bajaron la penetración de armadura, de 18 a 15. Puede ser que para el próximo parche de nuevo le bajen la penetración de armadura o bien le aumenten el coste de oro, como hicieron por ejemplo con las botas de Mercurio. Dicho esto, vamos a ver ahora los campeones que van a recibir mejoras. Pues bien, aquí tenemos a Azir, Corki, Gamplank, Irelia, Kale, Malfit, Kiyana, Sivir, Talon, Timo y Shaya. Ahora mismo, quien más le hace falta a esas mejoras es básicamente a Corki. El pobre ni siquiera llega al 45% de victorias y Azir pues anda más o menos por ahí. Eso sí, aprovechad a jugar con esos dos campeones en lo que queda de año, porque seguramente para el próximo año, de nuevo los vuelvan a nerfear otra vez hasta que queden en la mierda, precisamente para que no se jueguen en la zona profesional. Vamos ahora con debilitaciones a campeones, que aquí hay un carro. Pues bien, aquí tenemos a Aurelion Sol, Brandt, Camille, Elise, Fittlestick, Galio, Gwen, Wei, Kaisa, Carthus, Kasadin, finalmente Nasus y Senna, Tarik otra vez, Viego, Bolivar, Yone y Jorik. Lo cierto es que de esta lista de campeones a los que más falta la acción nerf son Camille, los que jugáis contra ella sabréis el motivo precisamente, Gwen en esta temporada se ha roto muchísimo, también Kaisa está muy fuerte, Nasus, uno de los campeones más desbalanceados que hay hasta la fecha, lo mismo va también para Senna, Viego últimamente se ha puesto fuertísimo en jungla y también por supuesto Jone. Elis también sí que es cierto que con las mejoras de calidad que le trajeron hace un mes, se ha roto muchísimo clasificatorias de alto nivel. Por otra parte, campeones como son Galio, Jorik, Tarik o Fiddle, pues no los veo tan fuertes para nerfearlo, pero bueno. En ajustes a campeones tenemos aquí a Nila y sobre todo Swain que tenéis en cuenta que hace unos días hice un vídeo hablando de él, de todos los cambios que va a recibir, sobre todo en la definitiva y la E. Al final de este vídeo os dejo un link por si queréis echarle un vistazo, ya que los cambios que le van a implementar es bastante curioso. Están bufando su kit de habilidades pero nerfeando su definitiva, entre otra serie de ajustes que le van a atraer. En mejoras del sistema, pues aquí tenemos la runa de compás letal que ya hablamos de esto al principio del vídeo, que por lo que comenta Riot lo van a bufar principalmente para los campeones que son cuerpo a cuerpo. En debilitaciones al sistema tenemos aquí la hoja del rearruinado y también las botas de hechicero. Tened en cuenta que el parche que va a traer pues los cambios a todos estos campeones y demás, pues llegará el día 23 de octubre, que es bueno, el parche 14.21.